En medicina y salud tenemos todos los suplementos dietéticos y deportivos que estás buscando y además te asesoramos para que te lleves estrictamente lo que necesitas para conseguir tus objetivos. Además, también hacemos envíos a domicilio. También hacemos seguimientos con dieta y rutina de entrenamiento personalizados, asesoramiento, suplementación, nutrición y dietética y revisiones periódicas cada dos semanas, tanto online como presenciales. Y además, contamos con estas fantásticas estrategias exclusivas con afuera limitado para que puedas sacar el máximo rendimiento de tus entrenamientos. Creo que si no, tengo el mismo problema del otro día. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Dairon Road, vuestro programa de culturismo, como siempre, cada lunes. Hoy, una verdad que un poquito más tarde, pero hemos tenido pequeños problemas técnicos ya solucionados. Así que vamos a empezar con todo. Bueno, recordaros que hoy estamos de estreno, de estreno de la nueva camiseta del programa, que espero que le deis mucho cariño y mucha caña en la web. Ahora vamos a tratarlo tanto con Alexis como con Rodri. Por supuesto, la mejor marca de suplementación, Vitobest, ¿vale? Tenéis aquí el 20 aniversario de la marca, ¿vale? 20 aniversario de Vitobest, así que podéis entrar en la web y ver las fantásticas promociones que tiene. Y, por supuesto, la mejor marca también de todo lo que es el tema de alimentación para culturismo. Por supuesto, carne, hamburguesas, alucinantes. Vais a encontrarlas en Finnerboni, así que no me enrollo mucho más. Y vamos a pasar ya a los tres de la familia, que somos tres. Ahí está Alexis y Rodri. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas noches, familia. ¿Qué tal estáis? Yo estoy, pues ya, como me veis, que parece que me atropella un camión. Ya contaré luego la anécdota. Es una operación simplemente... Pues una respuesta. Vale, que me hago, ¿sabes? Rodri, bueno, cuéntanos qué tal que has estado en el Arnold, tu experiencia allí. Ahí tenemos bien, muy bien acompañado. Así que cuéntanos un poquito tu experiencia ahí en el Arnold de Madrid. Bueno, aquí estamos. Hemos sobrevivido, intentando recuperarnos todavía. Pues estamos hechos polvo después de los cuatro días. De días de feria más el pesaje, la verdad es que muy bien, muy bien. Madrid nunca defrauda, aproximadamente con cross over cerca de 900 atletas, unos 600 y pico, 700. Y más el cross over, así que la verdad que ha estado bastante bien. Creo que la gente ha estado bastante contenta. Y de poquito a poco volveremos a tener a Arnold para mucho rato y para muchos años. Y espero que poco a poco se vaya semejando más a lo que había en Madrid hace años atrás. Bueno chicos, pues antes de dar paso a nuestros invitados de hoy, a los dos grandes invitados de hoy, recordaros que tenéis, como podéis ver, la nueva camiseta del programa. Un auténtico camiseta, la tenéis tanto en negro como en blanco. Sí que es verdad que me han reportado algunos pequeños problemas a la hora de añadir al carro la camiseta. Pero si tenéis algún tipo de problema con ella a la hora de adquirirla, os ponéis en contacto conmigo y tenéis mis redes sociales. Si queréis en Instagram, por ejemplo, que es donde más rápido os puedo contestar. Como digo, la camiseta del programa para ayudar al programa, para hacerlo crecer todavía más. Y yo creo que la verdad, tanto Rodri como yo, que estuvimos ahí en Nutrición y Salud viendo la camiseta, la verdad es que es espectacular. Así que chicos, si queréis apoyar al programa, ya sabéis lo que tenéis que hacer. La camiseta está a 31, pero con el código de descuento de The Iron Road podéis conseguir un 25% de descuento. Así que la camiseta se queda bastante bien, se queda en torno a 23-24. Y como digo, podéis ayudar de esa manera al canal. Así que chicos, sin más preámbulo ya, doy paso a los dos invitados de hoy, tanto a Adam de Mouta como a David Bois. ¿Qué tal chicos, cómo estáis? Buenas noches, bien, aquí estamos. Buenas noches, bien. Eso es. Pues vamos a empezar rápido porque tenemos varias cosas de la actualidad del culturismo. Por supuesto el chat que pregunte todo lo que quiera en el programa. Recordad a la gente, que luego decís que me mosqueo, pero joder, recordad a la gente que luego los vídeos lo terminan viendo. Alexis, 10.000 personas y somos 6.000 y pico. A ver si la gente se suscribe de una vez porque joder, que siempre ayuda al canal el hecho de suscribir y es gratuito. Así que darle like, suscribiros. Y vamos a empezar, si os parece, con uno de los temas que yo creo que de hecho podemos tratar bastante con Adam, en este caso. Que es un poco lo que rezaba el título de la portada de hoy, es compaginar el universo del culturismo, sobre todo a nivel profesional, no a nivel amateur, pero sí a nivel profesional, con el hecho de tener otra profesión. Nada, tú por ejemplo en este caso eres cantante, me gustaría saber cómo compaginas todo, cómo llevas todo, cómo llevas la preparación y lo alternas seguramente con ese sueño de futuro también que tienes de abrirte camino al mundo de la música. Pues mira, la verdad que es más difícil de lo que parece porque date cuenta que a la hora de componer tienes que tener la cabeza tranquila, entonces imagínate lo que es estar en mitad de una preparación pasando hambre y durmiendo poco, que ya sabéis lo que es, y encima tener que escribir una letra para poder llegar a tu público y que le guste y dar, pues, cuando ya tienes ciertos seguidores, pues dar el nivel lo mejor de ti para que guste, obviamente. Pero compaginar sí se puede compaginar, en cuanto, por ejemplo, si yo me voy a hacer cardio, me pongo instrumentales en el cardio y voy ya, pues, elaborando mi plan, voy escribiendo, voy escribiendo, pensando en las letras, hago cardio, mientras entreno, voy escuchando instrumentales. Ya no escucho ni música, escucho instrumentales solamente. Sí, porque quizá Lexis es, y tú que por ejemplo has sido preparador de Adán, y estoy seguro que esto a lo mejor también ha podido vivir, en este caso a lo mejor, Fede con Joan o otros preparadores, en este caso también Raúl Carrasco con Jorge, atletas que al final tienen, además del mundo del culturismo, tienen otras vías de negocio o de sueños abiertas, donde echan parte de su tiempo y parte de su dedicación, y ahí imagino que los preparadores tenéis que un poco tener buena cintura, ¿no?, para poder llevar a los atletas. Sí, así es, es decir, el factor psicológico es muy importante, sobre todo cuando tienes una cierta confianza con el atleta, por ejemplo, Adán y yo, pues, más que una relación de atleta preparador, yo creo que soy como su mentor, ¿no?, como su hermano mayor, el que le dice lo que está bien y lo que está mal. Somos muy buenos amigos, nos apoyamos en todo, y bueno, de hecho, lo hemos hablado, que mejor que le lleve una persona, y que yo estoy ahí, pues, simplemente, para hacerle soporte en todos los aspectos, en poses, en psicología, más que nada soy su coach, ¿vale?, su mental coach, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que Adán es una persona muy segura, con una seguridad terrible, pero a veces, como boteas la seguridad, puede incluso tener un desliz de inseguridad, y es ahí donde hay demasiada confianza entre él y yo, y hay que tenerle con pinzas, hay que decirle con pinzas las cosas, porque él duda y al dudar repite mucho, y a través de la repetición, pues, se puede ocasionar una discusión entre atleta y preparador, ¿no? Por eso hay que tener mucha mano izquierda, dejar las cosas muy, muy, muy claras, a dónde queremos ir y dónde, o sea, dónde vamos a ir, claro, es decir, él iba a un campeonato profesional, donde yo le expliqué varias veces, que él lo sabe, que la gente estaba muy, muy fuerte, obviamente, él, con su superseguridad, pues, él dice, no me importa, yo voy allí y voy a intentar, pues, ganar, hacer lo mejor posible. El problema es que no era consciente de lo que yo le estaba diciendo, por ese cariño que nos tenemos, pues, se pensaba que yo no hablaba tan en serio, y te lo puede contar él, en sus propias carnes, cuando fue allí, lo primero que hizo es acordarse de mí, decir, la madre que lo parió que tenía razón, porque, claro, tenemos tanta confianza que él me tocaba un poco el cachoteo, ¿no? Y dice, ah, no sé la verdad, ah, me lo dice porque me quiere mucho y tal, no, no, no. Te quiero, de verdad, y lo que quiero es que tomes conciencia de que vas a ir a competir con gente mucho más grande que yo, y yo soy culturista, soy pesado, o sea, y cuando llego allí, pues, bueno, Adam, cuéntales. A ver, primero de todo que Alex tiene razón, me lo dijo varias veces, pero me sirvió para motivarme y ver realmente el trabajo que tenían los demás, me sirvió para saber que tenía que meterme mucha más caña y que es un deporte de tiempo, como me decía Alex. Realmente, yo llevo haciendo pesas cuatro años, me hice profesional a los dos años de entrenar, y pienso, pienso que puedo tener futuro si sigo haciendo las cosas bien, si estoy centrado, que esa es otra parte que Alex me ha ayudado mucho en el tema psicológico de, de, venga, tío, céntrate y tal, no, no dejes esto, va. Yo soy un poco desvillado, no me lo tomaba al 100%, el tema del turismo, el tema de la dieta, el tema de la dieta yo lo llevo horrible porque me gusta comer mucho dulce y demás, y Alex, pues, siempre me estaba ahí apoyando y metiendo caña, y la verdad que había unos cuerpos espectaculares en la liga profesional, nada que ver con amateur, son Men's Fit Stick de 110 kilos con un 80 de altura, o sea, son increíblemente grandes, muchos son del tamaño de un Open perfectamente, pero más estéticos. David, en el caso de las preparaciones, tú que eres preparador, y además uno de los mejores preparadores de este país, imagino que te habrás encontrado a lo mejor atletas que compaginan diferentes trabajos, que, bueno, que tienen un poco que equilibrar dentro de la preparación, pues, evidentemente su fuente de ingreso, porque el culturismo al final da para lo que da, y sí que me gustaría saber de tu experiencia un poco qué es lo que, cuál es el principal hándicap que te has encontrado a la hora de iniciar preparación con... Un poco ahí en desacuerdo con los comentarios, porque realmente creo que en este país, en España, creo que hay muy, muy pocos atletas profesionales que vivan solamente el culturismo, por no decirte prácticamente ninguno, porque realmente todos tienen otras profesiones, y si no tienen, o sea, o por ejemplo, Joan Prader, no se puede decir que solo el culturismo, o sea, no te pagan por competir, o sea, él tiene sus negocios, tiene sus influencias, tiene sus canales, tiene fuente de ingreso, o sea, que tiene que trabajárselo realmente. Entonces, yo creo que no hay ningún atleta profesional, o sea, aquí en España que pueda permitirse vivir solo de competir, que una marca le pague, supongo que Ángel Calderón, y no sé, decirme alguno más que creáis que realmente no trabaje solo... Yo patrocinaba. Creo que no hay ninguno. Solo sueltas dinero. En esos diálogos, en esos atletas, realmente aquí en España, yo creo que muy pocos los podemos contar con los dedos de las manos, que realmente duerman, coman y entrenan, y les paguen por ello. Decirme alguno, si vosotros lo sabéis. No, la verdad que siempre... Es un deporte muy complicado. Rodri, ¿cómo lo ves? Esto lo hemos hablado también muchas veces. Bueno, yo creo que... Estoy de acuerdo con David, ¿no? Al cien por cien. Creo que al final no hay nadie que directamente del culturismo vivo como tal. Otra cosa es que, bueno, indirectamente, toda la imagen y la repercusión que tú generas en el culturismo te aporte porque los negocios tengan que ver con este mundo, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí, pero aún así tienes que trabajarlo. Es lo que dice él. Al final yo entiendo, o bueno, o entiendo que a lo que él se refiere o entiende por vivir del culturismo es lo que dice él. Simplemente dedicarte por y para exclusivamente tu cuerpo y como hace la gente, por ejemplo, cuando se va al Oxygen Gym y estando allí lo único que haces es comenzar a descansar y tú vives de ello, literalmente. Y no te dedicas absolutamente nada más. Y eso es evidente aquí en España. Sí, que alguien te paga una marca como los patrocinadores, o sea, que puedes vivir realmente en este país. En España yo creo que no hay prácticamente nadie. Sí, sí, yo creo que es algo combinado. Sí, sí, en otros países sabemos que sí que hay marcas que se encargan de todo, ¿sabes? De todo el lado. Los países más fuertes donde están dando patrocinios elevados que puedas vivir del físico-gulturismo es Brasil y Estados Unidos. No creo que haya un país que pueda... Bueno, sí, a lo mejor en la India, aquí los países que no conocemos seguramente que tengan unas becas increíbles, como puede ser en el caso de Irán, con Hadi Shopan cuando empezó. Ahí era campeonato que ganabas, campeonato que te becaban. Pero en los países que conocemos, por así decirlo, Estados Unidos y Brasil son los dos punteros en los que dan grandes patrocinios y no tienes por qué ser una cierta estrella, ¿vale? Sí que me gustaría, y sobre todo ya que tú, Alexis, conoces bastante a Adam, que un poco analicemos el físico de Adam, porque la verdad es que es un físico muy espectacular, es un físico en crecimiento. Yo, de hecho, me lo encontré hace mucho y estaba muy grande. Y sí que es verdad que tú que le has llevado como coach, me gustaría que repasáramos un poco, ahí lo tenemos en las imágenes, un poco que nos pudieras contar puntos fuertes de Adam, en qué crees que debería trabajar, cómo lo ves de cara a la siguiente temporada, un poco que nos contarás, Alex. A ver, para empezar, quiero pedir disculpas a todos los que estoy detrás de la pantalla, porque mucha gente no conoce a Adam porque acaba de empezar. Entonces me gustaría, antes de empezar, con esta pregunta que me has hecho, que se presente, que diga quién es, a qué se dedica y el por qué le está hoy aquí. Por favor, Adam. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Adam Mouta. Mi nombre es Adam, pero Mouta es mi apellido. Cuatro años entrenando. Bueno, arte me lo has hecho toda mi vida, pero cuatro años haciendo pesas en el mundo del culturismo. Todo empezó porque en cuarentena me puse fondón, me puse, bueno, no llegamos cuatro años porque empecé en cuarentena, me puse fondón y dije, hasta aquí hemos llegado. Empecé a tomarme en serio las cosas, a entrenar con más ganas. Acudí a Alex porque me veía mal y le dije, Alex, ¿cómo puedo hacer para mejorar? Él me dio los tips, me organizó las cosas. Lo fui tomando un poco en serio y a medida que iba mejorando, dije, ¿por qué no competir? Porque, a ver, suena un poco mal, pero yo es que soy así, yo digo lo que pienso, ¿vale? Yo veía chavales con medallas llegar al gimnasio y yo los veía al cuerpo y decía, pues este puede yo también. Y así fue, lo intenté el primer año, quedé segundo, porque me fallaba el post-ing. Me enseñó Alex y al año siguiente me hice profesional y desde ahí pues me iba aficionando. No es que siga a los culturistas y eso, porque no es no tal, pero me gusta mucho entrenar y me gusta verme bien. Y como soy competitivo con todo en la vida, pues me gusta, no necesito la aprobación de nadie en una tarima, pero me gusta ganar, obviamente, como a cualquier atleta. A ver, él también es cantante de rap, ¿vale? Le podéis poner en YouTube, donde tiene verdaderos temazos, ¿ok? Es lo importante, él está aquí hoy para explicar cómo compagina el ser un atleta profesional y ser también una estrella del rap, ¿no? Es decir, podéis verlo en YouTube, yo te digo, de Mouta y tiene videoclips muy currados, muy guapos, a la altura de los mejores. Sí, está muy bien, hay uno. Ya sabemos que el rap no es lo mismo que el reggaetón, pero es un rap muy agresivo, fuerte, tiene canciones muy notorias y para mí mi canción preferida es la primera que saco que fue bestial, ¿vale? El 10. El 10. No le voy a decir que se cante algo aquí, ¿vale? No, no, no. Pero sí que os digo que le escuchéis, que le sigáis, y él es una persona que vive siempre superándose. Es una persona muy joven, tiene 30 años y siempre, siempre a más. Le viene como al nillo al dedo. Una de las cosas que yo quería saber, Adán, ¿con cuántas competiciones conseguiste el carnet pro? En la primera, o sea... Conmigo dos. Competiciones que diera la pro, con Alexis la primera, pero no daban pro, pero nos llevamos todo y luego la siguiente que fue donde me dieron la pro. Bueno, miento, en total fueron tres. La primera, que es donde te digo que yo no sabría posar y le dije a Alex que me enseñara. Cuando Alex me enseñó a posar, fuimos a Verónica Gallepo, nos llevamos todos los sueños y luego fuimos a por la pro y nos la llevamos también. Un poco para que nos expliques, ¿cuáles crees tú que son tus puntos fuertes como atleta men's? Te soy totalmente sincero. Sí, sí. Después de ver a los bicharracos que he visto en Italia, me veo mal todo. Normal. Bueno, no creo que destaque nada. Sí que destaca. Destaca en su cintura, ¿vale? Tiene una cintura de 62 centímetros. Los que se hay apasionados a las mujeres y entendéis un poco de siluetas... Vamos a rolar, vamos a rolar. Otra de las cosas que yo también quería preguntarte, Adam, has estado con Alexis como preparador, has estado también creo con Sergio, con Dufour, y ahora estás con... Kaizen. Con Kaizen. ¿Qué puedes rescatar un poco de los tres? ¿Qué te han dejado los tres? O en este caso, Kaizen, ¿qué te está dejando? A ver, los tres son profesionales y tienen mucho conocimiento. El tema de Alex no fue porque Alex no me preparase bien y yo me fui. Simplemente, él estaba en una situación que tenía cosas de su negocio, tenía cosas de su negocio y estaba queriendo invertir en negocios. Y él me dijo, bro, mírate otra persona que tengo que ser... Gracias. 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 Creo que ya con eso lo he relojado, que estaba el vídeo de Adam puesto a full, o sea que ya la gente sí que lo ha podido escuchar. Se lo ha memorizado ya. Total, total. Pues un poco eso al final, yo creo que quizá Rodri, la demostración al menos se lo contaba David, el hecho de que sí que se puede funcionar en el mundo del culturismo, a pesar de que tengas otra profesión. Sí, pero ya no es que se pueda una, es que no queda otra, yo imagino que todo el mundo mejoraría si nos dedicamos y ganas exclusivamente a ello, mejoraríamos mucho más, pero es que no queda otra. Yo, sin ir más lejos, estos cuatro días yo me he ido pensando día tras día, me empecé con el pensamiento de hacer cardio en ayunas, estábamos, bueno, al final no lo hice ninguno de ellos, solo el primero, de ocho y media, pues el sábado del prosuelo terminamos a las once y media, todos llevamos de patos y traje de arriba para abajo, iba kilo por día para abajo, entonces me refiero, al final hay que trabajar, hay que ganarse la vida, que es lo que al final da soporte a que tú puedas permitirte las preparaciones que hacemos. Por lo tanto, y referente a lo de Adam, tengo yo una anécdota, porque además me acuerdo perfectamente, que yo estaba presente en la conversación, justo el día que ganó el carnet profesional a Adam, y esto es, además no es ni siquiera bonita, tiene una crítica constructiva, pero es que no tiene solución, pero es simplemente una anécdota que se lo comentaba yo a Alexis y que podía haber servido para darse cuenta de todo esto quizá un poquito antes, que no es ni malo ni bueno. Pero recuerdo que él estaba hablando con Adam cuando ganó, Adam estaba en una nube, como no, para su carnet profesional, evidentemente el sueño de cualquier persona, ¿no? Y yo le comentaba, colgó, yo le comentaba, ¿por qué no prueba mañana la Sainé Pro Show? Y me dijo, no, es que no le apetece. Claro, y al final, yo le dije, hostia, ¿por qué no prueba y se mide? Porque todo esto se hubiera adelantado uno o dos años, porque hubiese sido exactamente lo mismo que en Italia, pero hubiese dicho, vale, yo estoy aquí, ellos están allí y ahora tengo que empezar a marcar hoja de ruta, pero bueno. Sí, 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 encima, encima salí súper cargado, súper bien al día siguiente de competir, lo que pasa que yo me lo tomé como en uf, a ver si quieren que compita para generar ingresos y yo, no sé, voy a hacer el ridículo, fue un poco inseguridad, ¿sabes? Y la verdad, me apetecía comer una hamburguesa y... Yo lo entendí, además me dijo Alex y me dijo, mira, el chaval está cansado, le apetece a disfrutar y tal, y todo es respetable, ¿no? Pero sí que es verdad que yo desde mi perspectiva dije, es que realmente el único momento en el que no haces el ridículo, entre comillas, es cuando tú acabas de ganar un carne profesional, porque es totalmente comprensible que estés a años luz, pero por lo menos sabes en qué punto estás. Sí. Adam, una cosilla, Alex, nos han comentado en el chat que había un pequeño problema con el tema del audio, un poco para que nos pudiera volver a repasar, Adam, con lo que se queda de los tres preparadores que estuvo, que se ve que con el audio de la música no nos ha podido escuchar. Sí, pues mira, empiezo por Dufort, ¿vale? Con los que he ido teniendo también en el transcurso del tiempo. Con Dufort me quedo que tenía un gran conocimiento de todo, o sea, era un diccionario humano en el tema del culturismo, al menos, hasta donde yo sé. Me pautó muy bien el tema de las proteínas junto a los aminoácidos porque tengo un solo riñón y con un solo riñón no puedo abusar de la proteína, no puedo consumir la misma proteína que una persona normal al tener un riñón y es una persona que me dio varios tips para que protegiera mi riñón. Bien, me gustaba, me gustaba eso de él mucho, hombre, entre otras cosas. Con Alex mentalmente siempre ha estado ahí para motivarme, para dejarme claro a dónde queremos llegar, a dónde no, a dónde sí, qué cosas están bien, qué cosas están mal. Cuando yo estaba de bajón, él me empujaba y me motivaba porque el culturismo es una cosa, pero luego no tenemos vida normal. Y Alex, gracias a Alex, pues no tiré la toalla porque estuvo ahí apoyándome siempre. Que conste que yo he tenido siempre preparador, pero no me cortó a la hora de decirle a Alex, oye, ¿tú qué opinas de esto? Le he pedido consejos a Alex, porque fuera del culturismo es mi hermano. Y la verdad que supongo muy bien con Alex, él no, o sea, Alex y yo no dejamos de estar juntos porque él no me supiera preparar, ni mucho menos. Él me sacó espectacular en el campeonato pro, en el Ben Wader, sino que él tenía unos objetivos empresariales, por así decirlo, estaba invirtiendo en unas cosas, tenía que atender unos negocios suyos y él me dijo expresamente, oye, estoy un poco saturado, mira a ver si te prepara otro y ya vamos hablando, pero siempre estando en contacto con él y hablando con él, de buen rollo, no fue por nada, ni mucho menos. En tu caso, el fallo sería mío, que yo pues no sigo las cosas de Sarajatabla, la verdad. Y de Kaizen me quedo con que me gusta la rutina que tiene este entreno, cómo se organiza y la comunicación que tiene con sus atletas, está muy bien. La verdad que no tengo ninguna queja de ninguno, las cosas como son. Vamos, si os parece, chicos, a entrar en materia porque ya arrastrando este tema, el tema de compaginar y demás, me gustaría meterme en un buen fregado porque al final tenemos ahí el caso, como decíamos, de Joan y Joan esta semana, bueno, a lo largo de estas dos semanas ha subido vídeo con dos diferentes preparadores. Uno de ellos, como ya anunciamos en el programa, en exclusiva, era el que iba a ser finalmente su preparador, con Flan Spinn. Y otro fue con Henry Rambo, probablemente el mejor preparador del mundo, o al menos el que lleva más atletas a alcanzar el cielo del Mr. Olympia en la actualidad. Y sí que es verdad que ambos, Alex, le dieron bastante cera a Joan. Fueron muchísimo más duros de los que nosotros hemos sido los programados, vamos, nosotros hemos sido hermanitas de la caridad en comparación con lo que Henry Rambo dijo en cinco minutos con Joan. Y como digo, vamos a verlo y para un poco para ir analizándolo. Y también me gustará escuchar la opinión de David que ya ha muchos años en el mundo del culturismo sobre todo esto. Así que, Alex, todo tuyo. Bueno, a ver, esto lo hemos hablado un montonaco de veces, ¿no? Es decir, los feedbacks pueden ser peligrosos. Depende de quién los escuche y depende de tu momento emocional. Si tú estás en un momento de capa caída, un momento derrotista, pues seguramente que ese feedbacke una de dos. Te lo tomes como el culo o salgas corriendo y te escondes. En este caso, no se escondía a nosotros. Bueno, escondió a Miguel. Joan es muy buen amigo mío. Él sabe que me tira aquí para lo que haga falta, pero voy a tirar una piedra también a favor de Joan. Simplemente lo que hizo es, todos los medios de comunicación que podían llegarle, ya no una crítica negativa, sino una crítica constructiva que a él a lo mejor no le gustara escuchar en ese momento por su sistema emocional, lo que hizo es caparnos a todos. Entonces, entre ellos estaba Iron Rowe, estaba Miguel y todos los relacionados con Miguel. Joder, Miguel, las gelías. Entonces, simplemente sucedió eso. ¿Está bien o está mal? Bueno, yo creo que hay que darle oportunidades a la gente cercana. Nosotros somos gente cercana. Miguel es una persona que cada vez está más cercano, aunque no asista a las competiciones, a todos los culturistas de España, a todas las competiciones. Y eso lo que hace es un gran eco para que este deporte suba hacia arriba. ¿Que lo hizo mal? Bueno, le podemos perdonar, porque yo creo que, a ver si hablo con él, estoy muy, muy ocupado, pero nada más que hablar con él. Estoy súper seguro que con nosotros contestando vuestras preguntas y dejar claro que es lo que, cómo le afectó el feedback de Jani Ramos, porque no es lo mismo que te lo diga yo, que hay confianza y te puedes sentar mal y te puedes campear conmigo a que te lo diga una persona que no tienes confianza con ella, que creas que es el máximo exponente profesional de la élite, como es Jani, y tomes conciencia de, hostia, lo que me está diciendo a lo mejor es verdad. Y a lo mejor se te olvida todos los impactos negativos anteriores o constructivos que has escuchado hasta el momento. En este caso, pues prácticamente le dio, pues si tenemos un 100% del físico, le dio un 70. En un 70 de tienes que mejorar esto, tienes que mejorar esto, otro. De hecho, si estáis leyendo toda la lectura, empieza por el abdomen, termina por la espalda, termina por el febral, y bueno, si se descuida, le dice que se tiene que cambiar de peluquero, prácticamente. Sí, yo es una de las cosas, como digo, que me interesaba bastante comentar contigo, David, un poco por la cantidad de años que llevas en el mundo del culturismo, tu visión, desde mi punto de vista, es bastante importante en ello y es algo que me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual de Joan después de su única competición? Porque al final fue la única competición que tuvo ese debut profesional en el EMPRO. Y un poco, ¿cómo ves, al fin y al cabo, este feedback de Hany? Bueno, yo lo que veo es que, no sé, también querer correr demasiado, ¿no? Realmente está claro que es un portento físico y de la genética y que va a llegar muy lejos. Pero claro, si te vas rápidamente, ¿no? A obtener un feedback del mejor preparador del mundo, pues lógicamente te va a decir tus fallos, pero que son normales porque realmente lleva poco tiempo entrenando, pero no es nada que no vaya a poder solventar y que vaya a poder mejorar. Y está claro que en su momento llegará donde tenga que llegar, solo es paciencia. No lo pasa que, claro, lógicamente su carrera ha sido tan meteórica que, bueno, que te encuentras pues con estos, con este, con este feedback de Hany Wander. Que no debería de ser más preocupante porque le queda toda la vida por delante y todo, realmente acaba de empezar. Entonces, todo lo que me dijo puede ser corregido y estoy seguro. Rodri, ¿cómo ves? Yo creo que hay una gran diferencia, ¿no? Como hemos hablado con Joan, al final no se ha dedicado nunca exclusivamente al culturismo. Realmente su trabajo son las redes sociales, a parte de los negocios que tiene cuando su empresa, con la ropa y demás. Pero creo que hay una gran diferencia porque él tiene una repercusión mediática muy grande. Entonces, hay una gran diferencia entre que la gente opine sobre ti. Por mucho que sean críticas constructivas, ojo, ¿eh? Habrá gente que vaya a hacer daño. Vamos a creer que la gente es buena gente y la mayoría intenten hacer críticas constructivas. Evidentemente, quizá estemos acostumbrados, o por lo menos él en su caso, ya lo estuvimos hablando con lo de Michael Crizo, se le doró mucho la píldora y parecía que cualquier cosa que se le dijese que fuese una crítica constructiva iba en contra de ir acerca del producto español y que no lo apoyábamos. Y creo que al final no dejaba de ser, pues, que cada uno decía la realidad que veía, sin faltarles respeto a nadie. Pero no es lo mismo que la gente de críticas constructivas gratuitas sin que se las pidan, ¿vale? ¿Y qué es lo que genera este chico? Porque al final, Joan, como digo, no hay mucha gente, por lo tanto la gente opina. Aunque tú estás expuesto a ello, evidentemente, te hemos tomado tu vida en redes sociales, ¿vale? No tiene nada que ver a que él vaya expresamente a recibir una crítica de un preparador, en este caso, uno que ve mejor a todo el mundo, sino el mejor cuerpo al marés. Por lo tanto, aunque le hubiese dicho que le sobra un pie y que tiene que coger 400 kilos, yo creo que a él le hubiese valido. Yo creo que al final esa crítica realmente es la única que a él le va, entre comillas, a servir y realmente es la única que no le va a afectar y le va a motivar, porque es la que él quería escuchar. Adán, ¿tú qué opinas de todo esto de Joan? A ver, en primer lugar pienso que Hany Rambo es el mejor preparador del mundo, una admiración absoluta, por lo que he visto de él y demás. En cuanto a Joan, pienso que tiene un futuro por delante increíble, que tiene una fuerza descomunal, pero he visto sus entrenos, si es en Instagram, me cae muy bien este chaval, me parece muy humilde, sabe llevar la fama, otros en su lugar si les hubiese subido. El chaval es muy humilde, pero pienso que podría entrenar un poco más técnico y menos bruto, por así decirlo, por el tema de las lesiones, por el tema de la mejora. Y pienso que tiene mucho futuro, pero obviamente en el tema del entreno estoy con los tips que le ha dado Rambo. No con su físico, porque ya te digo, de categoría open no entiendo, no sabría decir, pero en cuanto al entreno sí. Sí que hemos visto que, como decíamos, a lo largo de esta semana ya se ha confirmado el nuevo preparador de Joan, que es este hombre que vemos aquí, que es Fralex Pint. Y sí que es verdad que, bueno, prácticamente, David, las redes han estado bastante de acuerdo en que quizás sea la mejor elección de todas las que tenía encima de la mesa, porque sí que es verdad que él a lo mejor podía tener la posibilidad, por una cuestión mediática, económica, llamémoslo como queramos, de que lo pudiera llevar, pues eso, precisamente, un Henry Rambod o un Matt Janssen, sobre todo estando él viajando bastante a Estados Unidos. Pero sí que es verdad que la gente recalcaba que, bueno, que el hecho de que le lleve Frank, que no tiene, por supuesto, nada que envidiar a estos dos, y que además está más cerca de él, más cerca de donde le entrena, la comunicación puede ser mucho más fluida, de hecho ya se conocían, pues que podía ser un acierto. No sé tú cómo lo ves, además sé que conoces a Frank, o sea que nos puede dar también ahí tu opinión. Sí, bueno, yo de hecho estuve dos años preparándome con Frank, claro, lo conozco muy bien, además nos vemos siempre en todos los sitios. Yo lo veo, no veo una decisión muy acertada, la verdad, porque al final, bueno, sí que sabemos que tenía la opción por prepararse con cualquier preparador del mundo y que hubieran tenido como corresponde todo a su nivel, en casa, tenerlo al lado, poder verlo a menudo, hablar con él, yo creo que eso no tiene precio y creo que le va a ir muy bien. ¿Alex? Hombre, yo creo, a ver, yo siempre digo que nosotros tenemos unos grandísimos preparadores, a la altura del mejor. No es lo mismo preparar a 50 personas del montón que preparar a 5 hiper, super campeones. A mí me das a los 5 de arriba que lleva Hany y yo sería uno de los mejores del mundo, ¿no? Todo es estadísticas. Entonces, vamos a enseñar también a las otras personas que no son buenas que lleva Hany. A lo mejor no opinamos que es tan bueno. Entonces, lo que le acaba de decir Hany Rambo a Joan es algo tan básico como Conexión Mente Músculo, Conexión Mente Músculo. Es algo tan básico que si Joan eso no lo sabe, hostia, hostia, a mí que me diga, oye, Conexión Mente Músculo, no tienes fuerte. Hostia, es que es lo básico, ¿no? Es decir, primero conecta con tu músculo, no hace falta que las barbaridades porque esto no es Brockman, esto no es Power, esto es culturismo. Lo que tenemos que es matizar nuestras culturas, sacar una figura lo más parecida a un físico de superhéroe, ¿no? A una escultura griega. Entonces, si lo que queremos es deformarnos, entrena fuerte. Todo lo que puedas. Reviéntate. Mira, el otro día me llamó un físico de un turista antiguo, no voy a decir su nombre, para saludarme simplemente, y me puse un rato a hablar con él y dice, tío, me acaban de cambiar con 56 años la cadera. Hice una de ellas, y ahora me va a tener que poner el otro lateral. Dice, estoy reventado, tío, ¿sabes por qué? Por el puto old school de los cojones. O sea, por levantar sentadillas, que quedara con 280, ahora 290, ahora 300. Eso en el tiempo lo que va a hacer es que tu cuerpo, que no está preparado para hacer esas salvajadas, se desgaste como futbolista. ¿Cuánto es la vida de un futbolista? 30 años, venga. No digamos Cristiano Ronaldo, que este es otro crack, ¿vale? Pero vamos a poner 35 años, la vida media de un futbolista. A los 35 años paran. Joder, este tío con 56 va en silla de ruedas, pero es que dejó de competir creo que con 30 a 32. O sea, fijaros en lo que estoy diciendo, si tú haces el cabra durante X tiempo, ya te puedo asegurar tú que la calidad de vida va a ser una puta mierda. Sin ir más lejos nos vamos a Ronnie Coleman. Olvidad de que Ronnie Coleman eso sea genético y cojones. Ronnie Coleman levantaba sentadillas de 415 kilos y no hacía una repetición como un power. Te hacía 6 o 8. O te hacía prensas con 1.200 kilos. Entonces, claro, ¿qué crees? ¿Que tu cuerpo cuando pasen 10 años va a estar así? Bien, campeón. Me acuerdo cuando levantabas 1.200, pero ahora no te preocupes, que si no lo levantas no va a pasar nada, ¿no? Lo que va a suceder es que ese desgaste se ha comido toda la articulación, se ha comido todo ese juego y al final vas a acabar en muletas, en silla de ruedas, en el mejor de los casos. En el peor de los casos te puedes ir a un Chris Dean, bueno, un Chris Dean no me acuerdo cómo se llama este chico que está en silla de ruedas, porque te puede dar una parálisis por una pérdida del sistema nervioso, ¿no? de esa conexión del sistema nervioso. Entonces ya te digo, esto es físico-culturismo, chicos. Se puede entrenar fuerte, pero con cabeza. Pero lo más importante es adivinar dónde está tu músculo, conectar con él, hacer los movimientos lo más técnico posible. Sí, hay muchos que me dirán, ¿y Blas Warren? Bueno, pero es que Blas Warren hay uno. Y Johnny Jackson solo hay uno en el mundo. Entonces, por uno no hagáis lo que los otros 99 no hacen. Hay que ser inteligente. Y que este deporte, como nuestro magnífico competidor de más de 70 años, Vera, pues darle un aplauso e intentar llegar todos a esa edad, ¿no? Tener 70, 75, 80 años y estar fabuloso. Yo tengo un vecino que tiene 80 años, sale con la mujer y de verdad, jamás pensarías que es su mujer, parece que es su madre. O sea, el hombre sale todas las mañanas a correr, se hace 10 kilómetros, se cuida la alimentación, 10,85 metros, delgadito, para que suya articulación. Y la mujer, destrozada. Destrozada. O sea, no puede ni andar. Por eso te digo, el deporte alarga la vida. ¿Y qué es lo que va a mejorar tu vida? La salud. La salud en el deporte a través de la alimentación y un buen entrenamiento. Además que resulta curioso que le diera esos tips Rambo a la hora de entrenar y demás, intentar buscar más esa conexión mente-músculo. Y yo creo que vamos a tener que estar bastante atentos a lo que vaya subiendo Joan, porque yo no tengo tan claro que Joan vaya a pasar de sentadillas de 300 kilos a vamos a bajarle 50, 60, 70 kilos y vamos a hacer un rango más apto o vamos a hacer un remo un poco más flojo. Ya de hecho, creo que Fran le ha metido algunos ajustes a la hora de entrenar. Creo que ahora solamente está entrenando 5 días, cuando antes se entrenaba creo que todos. Entonces, vamos a ver hasta qué punto también Joan se adapta un poco a lo que le vayan diciendo. De momento los entrenamientos, y lo hemos visto en este vídeo, siguen siendo bastante pesados. Vamos a ver si poco a poco va ajustando un poco eso, porque al final la estructura está ahí. La cuestión está en generar masa muscular de calidad y un poco, bueno, pues intentar ser cada vez más competitivo en la liga profesional. El que sí que ha decidido pasar o dar un cambio en su carrera ha sido este hombre de aquí, ha sido Madelman, que lo voy a poner ahora de fondo. Y tomando una decisión, en este caso, David, que yo creo que todos nos olíamos que era la decisión que iba a tomar. De hecho, lo tuvimos aquí en el programa hace un par de semanas con Fran, justo después del Dubai Pro, que fue de hecho de largo el programa más visto desde que está este canal. Y nos comentaba que estaba deseando llegar a Madrid para un poco, pues, parar la máquina, hablar con Fran y tomar una decisión. Bueno, pues la decisión ya está tomada, ha decidido pasarse a 2.12 y yo quería saber, David, si tú ves acertada o no esa decisión. Chicos, un inciso, chicos, no me queda batería, tengo un 2%. Ah, vale, vale, vale. No te preocupes, Ada, si se apaga, pues es lo que hay, tío. Porque no puedes cargarlo ahí, ¿no? No, no tengo mi coche, estoy con una sustitución. Ah, vale, vale. Pues lo que te comentaba, David, ¿cómo ves la situación? Yo es que siempre, yo nunca lo he visto, nunca lo he visto como un físico clásico. Me encanta el físico que tiene, espectacular, bonito, duro, redondo, sale apretado. Me encanta, pero yo siempre me sorprendía que quedara tan bien y que gana el campeonato. Pero que yo he pensado siempre que lo he ganado por eso, porque llama mucho la atención, porque posa muy bien. Pero realmente yo nunca lo he visto como un físico clásico, clásico, ¿sabes? Es muy masivo, es bajito, músculo muy redondo. Entonces yo veo que era, de hecho hace años yo, desde que lo he visto competir, yo no sé, me sorprendía que quedara tan bien por eso. Porque yo realmente no le había un físico clásico, un físico espectacular, pero demasiado masivo para la categoría. Y de hecho, bueno, aquí al final pues se ha llegado a esa conclusión y yo lo veo muy acertado. Va a seguir haciendo un gran papel cuando ponga unos kilitos más encima. Tampoco le hace falta mucho más para hacer un buen papel en 2-12. O sea que yo lo veo una gran decisión. Alex, a vos, Rodi, ¿cuánto? Miguel, te iba a decir que hay que matizar que la Big Boys era culturista. Culturista, no recuerdo mal, pesado o semi-pesado, no sé si rondaba al menos de 100, si no me equivoco, David. Sí, yo cuando salía culturismo con 102-103, luego cuando gané el carnet profesional, pues ya lo gané en clase y competí en clase. Eso es lo que iba a comentar, que estamos hablando de un culturista profesional de clase física. O sea que no estamos hablando de un tío que desconozca la categoría, para quien no lo sepa, David es profesional de clase física. Hice unos 16-17 campeonatos profesionales, o sea que lo que pasa es que eran unos años que habíamos pocos profesionales. El año 2018 fue el año que llegó aquí el primer campeonato Olimpia y bueno, habíamos todavía pocos profesionales de clase física. O sea, tú consideras, yo creo que como casi todos, que la decisión que ha tomado en este caso Chema, en este caso Madelman, es un poco la acertada y un poco la, también entre comillas, la obligada. Porque hasta él mismo decía que, bueno, que por mucho que quisiera, el feedback que le habían dado los jueces no era ya el óptimo para poder seguir en la categoría. Dice que no se ha cambiado por eso y yo le creo, porque sí que es verdad que las preparaciones de Madelman tenían que ser excesivamente duras para dar el peso, sobre todo a nivel de poca comida, mucho carbón, etcétera, pero sí que es verdad que, escuchando un poco el trasfondo de la conversación que ha tenido en el vídeo, sí que es verdad que, quiero pensar que no va por ahí, porque quiero pensar que no va por ahí, pero da la sensación como que puede entender ese cambio de los 12, como tomarse el culturismo con una cierta, no sé si la palabra sería relajación, pero cuidado, porque dice algo del tema de la dieta, de tal, y sí que es verdad que para entrar en los 12, los físicos de los 12 van trillados, pero a muerte, entonces no sé hasta qué punto, pues eso, se puede equivocar, equivocar no en el cambio, sino en tomarse, digamos, el culturismo de una manera más relajada. No, pero yo entiendo lo que quiere decir, porque bueno, todos los que hemos sido culturistas y luego, por ejemplo, hemos pasado a clase y nos costaba la vida entrar en el peso, ¿no? Entonces, se hace mucho más difícil la preparación, porque al final salir apretado hay que salir, pero bueno, no es lo mismo tener que sacrificar unos cuantos kilos de músculo, que ya hay que hacer, pues hay que hacer, pues sacrificios muy grandes, ¿no?, de pasar mucho hambre, mucho cardio, a tener que hacerlo de un proceso normal, que tienes que salir como tienes que salir, pero bueno, sin forzar la máquina, más de lo debido y sin tener que estirar kilos de músculo por el camino, es diferente, cambia mucho. ¿Tú cómo lo ves, Rodri? Sí, es que, a ver, es que el proceso, bueno, él lo dijo, él dijo que hacía doble sesión de cardio, si no me equivoco, eran dos horas en total y dijo que si quitaba el cardio tranquilamente con lo que estaba comiendo, que era un déficit calórico bastante grande, subía cinco kilos. O sea que, hostia, yo creo que es un poquito lo que hablamos en aquel programa, ¿no?, lo que coincidíamos todo, tanto en este caso yo creo que Dan, como él, yo opinaba lo mismo, el culturismo está muy bien, pero es lo que te dediques a ello, como decía David, profesionalmente y vivas única y exclusivamente, que entonces sería la única forma en la que estuviese relativamente justificado, porque ni con esas, hacer todo eso, si ya pones en juego ya no solo tu salud, sino que ni siquiera lo disfrutas, pues lo pagué y vámonos. Alex, no sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar a Madelman, ahí tenemos la imagen de fondo del feedback que le daban los jueces y de lo que hablamos la semana pasada, yo creo que al final la decisión es más que inteligente, yo creo que era incluso hasta obligada, hasta cierto punto, y sí que es verdad que ahora queda por ver ese Madelman desatado, ese Madelman sin tanta limitación y que puede ser, y de hecho ya lo hablamos, que puede ser extraordinariamente competitivo en 2-12. A ver, la cosa no creo que cambie demasiado, sobre todo aquí en Europa, saliendo al máximo, a su prime, como la palabra famosa que ha hecho el cabrón de Raúl, saliendo al 100% en su mejor condición, con 2-12, yo creo que va a optar a ganar algún campeonato, aquí en Europa, sin ningún tipo de problemas, vamos, estoy súper seguro. Se lo va a pasar mejor, se va a divertir más, nos va a hacer gozar a nosotros, estamos al otro lado de la pantalla, ya te digo que su fan los va a volver auténticamente locos, él se va a ver mucho más recargado emocionalmente, tanto dentro como fuera, entonces ya te digo, es una decisión súper, súper acertada bajo mi punto de vista, pero al fin y al cabo, el que lo tiene que decidir y el que tiene que aceptar y el saber dónde quiere ir, es él, tanto a una como a otra es la acertada. Nosotros lo único que podemos hacer, como compañeros del panorama nacional, es apoyarle, que ánimo estar aquí y que queremos tu mejor versión en 2-12 y te queremos aquí en el programa diciendo que has ganado el pase a la Olimpia de la categoría 2-12. De hecho es más, porque él cuenta que este vídeo que estamos viendo ahora de fondo, que fue la competición del Arnold de Inglaterra, donde por obligación tuvo que competir en 2-12, ya le demostró a él que podía ser competitivo, porque salió en una situación bastante negativa, porque tuvo que hacer auténticos esfuerzos físicos para intentar entrar en Classic, luego no entró, con lo cual ya la puesta a punto no fue todo lo mejor posible, porque estaba dedicada a una categoría en la que no pudo entrar, pero a pesar de ello quedó en una buena posición, no recuerdo si quedó quinto o por ahí, no lo recuerdo ahora mismo, pero ahí lo tenemos. Al final, en una competición como el Arnold, en fin, una competición potente en 2-12, en una situación en la que no deberían ni estar en 2-12, que quedes en una, al menos ahí vemos un top 6, porque no sé si quedó quinto o sexto. Octavo, quedó octavo. Quedó octavo. Pues ya marca el hecho de que puede ser un físico que pueda dar mucha guerra en el momento en el que se prepare precisamente para ello. No sé tú cómo lo ves, David. Sí, ya se vio que podía estar ahí, es lo que comentaba antes. Tiene un físico bonito, un físico redondo, sale duro, sale apretado, va a hacerlo bien en cualquier categoría y en 2-12 lo va a hacer muy bien completamente. Mira. Por un poquito, no hace falta, no hace falta mucho más. Lógicamente no podemos compararlo ya con los primeros top 3 del Olimpia, porque si lo comparamos, por ejemplo, con Calderón parece que hay una gran diferencia, pero bueno, no hay que compararlo. Hay que compararlo con todas las competiciones profesionales que hay por todo el mundo, que el nivel no es lógicamente el de los top 5 del Olimpia y va a hacerlo bien con seguridad y como dice Alexis, ganará un campeonato profesional seguro pronto. Mira, si os dais cuenta, aquí en esta comparativa está Peter Bodnar, ¿vale? Él junto a Chema, estaban en el pesaje, son ellos dos y otro atleta, no dieron el peso en Classic y de hecho Peter Bodnar quedó, este es el segundo, la segunda comparativa, ¿vale? Que era para quinto, sexto, séptimo, octavo. Sí, creo que antes. Estaba yo, de hecho, es que mi cabeza se ve por ahí, porque yo estoy detrás de los jueces pegados junto con Ryan Terry, que me pusieron ahí y me dijeron, tú aquí, sentado, no te muevas de aquí, porque como me metía para adentro y en los árboles Classic prohíben a los coach entrar para adentro, pues me cogieron a las orejas Ian, que es el promotor oficial allí, el de Chubros, y bueno, me puse ahí a la de J. Kuller, bueno, de hecho hay una foto de J. Kuller que se dice, ya me acuerdo, y se ha oído detrás así mirando al público y me mandó la gente, está saliendo la foto de J. Kuller, digo, oh, qué honor para mí, no me va a pagar la hipoteca esa foto. Bueno, entonces lo que sigo diciendo, Peter Bodnar iba para Classic, creo que quedó tercero, Peter, ahí, creo que quedó, si no me acuerdo, quedó tercero y se le veía al tío terrible, ¿qué hubiera pasado si hubiera entrado en Classic? Pues seguramente que tanto Chema como Bodnar hubieran quedado en el top 3, seguro. No sé yo si hubieran podido ganar a Alexander, porque no creo, no creo que lo hubieran podido ganar, porque él es de allí, él tiene mucho nombre allí, los jueces le conocen mucho, pero ya digo yo que ese para mí hubiera sido el top 3. Peter Bodnar es el del bañador rojo, ¿vale? Se metió tercero viniendo de Classic también. Sí, yo creo que, y ya para cerrar el caso de Madelman, yo creo que era un poco lo que todos estábamos esperando. De hecho, él desvela en el vídeo que Fran ya llevaba tiempo diciéndole que creía él que la mejor situación o que la mejor opción era pasar a 2-12, pero que al fin y al cabo el deseo de Madelman de competir en la categoría de Classic, que era la que más le gustaba o le llamaba la atención y también el hecho de ser competitivo en ella pues hacía que se dilatara esa decisión en el tiempo. Yo creo al final que, bueno, que yo creo que al final es una decisión acertada, sí que es verdad que un poco obligada, entre comillas, porque al final el feedback, yo creo que tuvo que, aunque él diga que no, yo creo que le tuvo que pesar el feedback de Dubai, el feedback de Tyler y de Steve, sobre todo el de Tyler, porque al fin y al cabo Steve mostraba bastantes dudas, no terminaba de, bueno, decirle claramente que se fuera a 2-12, pero yo creo que esa declaración de intenciones de Tyler, del que luego hablaremos porque en MENS últimamente tiene lo suyo, sí que es verdad que le pudo pesar y sobre todo lo que hablamos, al fin y al cabo, el conciliar el culturismo con la vida normal, por así decirlo, con un nivel de energía tan bajo durante tantos meses para poder dar el peso, pues yo creo que al final, entre unas cosas y otras, ha decantado una decisión que ya aquí, cuando estuvieron en el programa, nos mostraron la patita y que hoy se confirma. Y hablando de Tyler, que era un poco el último bloque del programa, hablando de estas decisiones en la categoría de MENS, y todo lo que ha pasado, porque claro, ahora se nos abre un escenario totalmente diferente, porque hasta cierto punto se pensaba que se iba a seguir, y de hecho me habría gustado que hubiera estado Adam con los otros, que se ha quedado sin batería. Ahora con esta decisión de Steve, se parecía que podía darse un cambio en MENS, buscando físicos menos atléticos, más como el hombre que tenemos en las imágenes, más estilo Banks, muy amplios de clavículas, hombros redondos, pero alejados de cualquier figura que pudiera parecer un Classic, y parece ser que ahora cada juez va a tomar su propia decisión, porque en este caso en el Legion fue, creo que lo dijo Rodri, que fue Terrique el Guindy, el que estaba de juez central, parece que al menos, no en el Olimpia, porque en el Olimpia imagino que estará Steve, pero parece que... No, no, lo explico, a ver, en el Olimpia los jueces oficiales de los hombres es Steve, mujeres, joder, Sandy, pero en el medio de ellos dos está Tyler, ¿ok? Es decir, lo que dice Tyler va a misa. Vale, o sea que mejor me lo pones, mejor me lo pones, Tyler va a ser quien va a decidir. ¿Por qué te crees que Steve, en los parámetros que le está marcando indirectamente a Tyler, para que se lo diga a Maderman, es como quítame este marrón, díselo tú que eres el jefe y yo me voy. Y si te das cuenta, Steve lo que hace es que se va, se va, se va y se va como a dar otro feedback, diciendo me quito de este marrón, pues el día de mañana falla la movida, yo no quiero saber nada. No sé si habéis dado cuenta del vídeo de eso. Sí, sí. Cómo se mueve Steve, se lo dice, le quita el marrón a Tyler, que es el jefe. Tyler es el heredero supremo, ¿vale? Es decir, es el nieto de Gene Mannion, ¿ok? Y luego está el padre de él, que es el fotógrafo, es J.M., es el fotógrafo, no tiene nada que ver, es simplemente el fotógrafo. Entonces, muchos creéis que Tyler es el hijo de Gene, no, es el nieto de Gene Mannion, es una persona muy joven, creo que Tyler tiene, creo que son 27, 28 años, ¿ok? Y es el jefe supremo, es el vicepresidente de la NPC. Entonces, lo que dice Tyler va a misa. Vale, pues entonces mejor me lo pones, porque la cuestión está en que Tyler salió estableciendo una serie de normas en Men's Physique que se iban a empezar a poner a partir de este Olimpia, una vez que termina este Olimpia, pero ya el hecho de que el año pasado ganara Banks a Henderson, cuando Henderson estaba bastante más fuerte que Banks, ya ahí marcó un detonante, es decir, estamos buscando otra cosa en la categoría. Aquí cualquiera que se pase de fuerte, lo vamos a tirar para atrás y que decida pasar a Classic y que decida cambiar de categoría. Hasta ahí todos entendimos ese feedback, de hecho es más, yo con ese feedback dije, joder, dije, pues tanto Mauro como sobre todo Sidi son físicos, que son precisamente lo que están buscando, lo que están pregonando. Bueno, salió Tyler a decir eso. Y a partir de ahí vino la competición, que es la que vamos a ver ahora mismo, que es la del Legion, ¿vale? Que es esta competición aquí donde está Banks, y donde precisamente el que ganó, que lo tenemos ahí en la imagen, no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver, con lo que precisamente se está pregonando por parte de Tyler Mannion, es que ahí tenemos al que ganó. Mirad el que está a la derecha, mirad el que está a la derecha, que es el físico. Claro. Mirad el que está a la derecha del todo, que no parece en el físico, que no parece nada, parece un padre de familia que está ya bonito. No, pero bueno, me refiero, o sea, quiero decir, en comparación, y ahora veremos las comparativas de manera más clara, a mí me cuesta entender esa decisión. El cuerpo súper culturista del de Cairon, increíble. Es que esa es la película, o sea, ahora, con esta decisión de Terrick el Guindy, lo que hace es retratar a Tyler Mannion y ponerle una papeleta muy jorobada, porque cuando salgan en el Olympia y salgan estos dos, porque van a salir estos dos, y encima van a estar arriba, porque ya no es que Cairon estuviera abajo, sino que es que ahora Cairon lo van a meter arriba, por obligación, aunque sea. A ver qué decide. No te creas, estoy harto de escuchar eso, y te lleva sorpresas, ¿eh? Te lleva sorpresas. Muchas veces creemos que los dobles pesan, pero otras veces no, de verdad. Mimamente, Janet, el año pasado la metió en novena, una doble Mister Olimpia, que dices tú, esta se mete en el top 5, simplemente por el nombre. La metieron en noveno, por el nombre, la novena. Hazme caso que lo hubieran metido, yo no lo había metido ni entre las 15. Pues aquí va a pasar lo mismo, este tío está muy fuerte y está Tyler. Entonces, él no se va a llevar nunca la contraria, entonces, más que le vea fuerte, lo va a tirar para atrás. Y también te digo que la predisposición a puntuar de un juez a otro cambia muchísimo. Muchísimo. Ya te digo yo que de Los Ángeles a Nueva York no tiene nada que ver, como se puntúa Terry, es más de la zona de Los Ángeles, de hecho, es de la de Pabes Spring, esta zona pegada por San Diego. Y esta gente, estos son de Nueva York, Pittsburgh, Nueva York, etcétera, no puntúan ni parecido, te lo digo de corazón. Ahí van a ver las hostias. Claro, pero con eso, si ya de por sí, en el panorama Classic, se abría un abanico que muy bien no se sabía por dónde se iba a tirar, ya en mes, directamente, es que a la gente la van a volver loca. O sea, no hay unos parámetros lógicos a través de los cuales medirse, sino que es decisión de los jueces, el bailar en la categoría, haciéndole un poco más que lo que le da la gana, los atletas los vuelven locos, porque hasta hace dos días querían una cosa y ahora aparentemente quieren otra y depende del juez. Con lo cual, yo no sé, David, yo no sé cómo tú ves esta película, pero vamos. Es que si eso lleva siendo así desde hace muchos años, yo ya digo que empecé a competir en el año 2018 a nivel profesional, además llevaba a Adriano Pleno, que fue uno de los primeros menfisi que empezó a hacer buenos puestos y fuimos dos veces a Estados Unidos y por Europa y además cada semana competíamos los mismos atletas. Y una vez quedaba tercero, otra quedaba séptimo, otra que había ganado quedaba quinto y decías, pero ¿cómo es posible? Si estábamos, o sea, era la misma temporada, hacíamos cinco o seis campeonatos seguidos, los mismos al final íbamos, van los mismos atletas siempre y había una variación de puestos que dices, pero que no era normal, porque cambiaban los jueces, o sea, es súper importante el que tú veas que es como a un juez le guste, se le guste tu físico, que sepa dónde va a jugar, porque puede haber, o sea, puede ser, es totalmente determinante, o sea, hay unas variaciones de cada juez. Luego en el Olimpia digamos que unifican los criterios, pero porque el que manda es el que manda, el juez principal decide y luego, pero luego cada uno fuera de cuando juegan otros campeonatos un poco sigue su criterio y de una semana a otra ver los mismos atletas compitiendo y cambia totalmente los puestos. No una barbaridad, pero el que ha quedado primero puede quedar cuarto y el que ha quedado cuarto queda segundo. De hecho, estos últimos tres campeonatos que he visto de Memphis y de NPC, luego Estado en Milán y el que hubo en Francia también, eran los mismos competidores y ha variado, ha variado puestos. Los cuatro o cinco primeros estaban ahí, eran los mismos, pero una vez uno ha ganado, otra vez queda tercero y existen esas variaciones desde hace mucho tiempo. O sea, el juez cambia muchísimo que sea un juez a otro. Yo no sé, Rodri, tú cómo ves esto, pero al final yo creo que lo que se pone al final entera de juicio es el papel precisamente de los jueces, porque si cada uno va a tener su propio criterio dentro de una misma categoría, no sonifican criterios, los atletas, como digo, los termina volviendo locos porque no se sabe muy bien qué es lo que piden y un poco lo que decía David, ya vas a una competición casi pidiendo la hoja de los jueces a ver quién me va a juzgar por si me interesa competir en esa competición o no. O sea, ya es un disparate, yo creo. No sé, yo es que sí que es verdad que no puedo hablar de lo que desconozco, no sé. Entonces yo puedo hablar un poco de cómo hacemos las cosas en IFBB, ¿vale? Y al final en IFBB entiendo que, salvo que haya chanchullos, es que entiendo que puede haber en cualquier lado, ¿no? Por norma general, el sistema de puntuación no permite eso y eso está en normativo. O sea, al final tú tienes un panel de jueces impares, depende del tipo de campeonato, ya sea regional, que pueden ser entre 5 o 7 jueces, nacional 7-9 o internacional 11-13, en el cual es, perdón, 9-11-11-13, en el cual es, una vez que puntúan todos los jueces, automáticamente la estadística te saca una media, habiendo eliminado puntuaciones, las puntuaciones mayores y las puntuaciones menores, dependiendo del número de jueces unas u otras. Entonces te saca una media, entonces es muy complicado eso. Como desconozco un poco con exactitud desde dentro del sistema de puntuación de NPC, no puedo opinar. Entiendo que será un poco parecido, dentro de que el juez número 1 siempre tiene más peso, porque ese tema es experiencia, tiene. Entonces entiendo que tiene un poco también el criterio del juez número 1, pero bueno, por ilustrar un poco a la gente que desconozca la manera de puntuar, por lo menos en IFB es así, y entonces salvo que todo el mundo se ponga de acuerdo para mañar algo o que el estadístico o el juez principal lo hagan, es muy complicado meter mano ahí. Entonces desconozco realmente si ese criterio afecta tanto. No tiene nada que ver, Rodri, con IFBB. IFBB, cuando tú llevas años siendo preparado, yo he ido a mil campeonatos y yo he visto cualquier categoría, menos las de chicas que las desconozco, y no me equivoco en ningún puesto. Puedo equivocarme en uno, en dos, puedes decir que tú vas a un campeonato IFBB y yo sé, aparte de los criterios, la definición, y pesa más. Y bueno, yo iba a cualquier campeonato y sabía que iba a quedar primero, segundo, tercero, y podía variar un poco. Aquí en NPC no. En NPC, aparte de que las categorías profesionales salen todos tan fuertes y físicos, tan los diez primeros, que a veces es complicado para los jueces. Realmente, si yo lo veo y yo, joder, es que están todos increíbles los diez primeros, ¿dónde lo metes? Y luego es lo que diga el juez principal. O sea, olvídate, no hay puntuaciones, ni pueden decir lo que diga el juez principal. Si el juez que está el segundo tiene cierta amistad o cierta confianza, se hablan entre ellos y colocan a los jueces. Ya te están colocando las puntuaciones. Los otros jueces no se pueden variar mucho de ahí, porque ya te está diciendo el juez principal lo que quiere. Entonces, no se van a ir a hacer otra puntuación, porque si no, el juez principal, si está en desacuerdo con él, no va a querer que juzgue más con él. ¿Me entiendes? O sea, yo eso lo he visto porque ves cómo está jugando, ves cómo el juez principal habla con él de su derecha, con el segundo, que normalmente se busca en un juez que tenga afinidad, tenga confianza, para un poco ver cómo está y se hablan, se preguntan y entre los dos lo deciden todo. O sea, es el juez principal porque el que decide cómo queda, porque ya te coloca el primero, el segundo, el tercero, te hace unos cambios, ya le está diciendo a los demás lo que quiere y al final el resultado es así. No hay, para mi parte, la forma de jugar de IFD me parecía más justa, porque digamos que hay un panel de jueces más extenso que entre todos se va a determinar qué físico es el ganador. ahí es una sola persona y claro, una sola persona pues tiene un gusto particular dentro de que todos estén más o menos bien y sigan unos cánones, al final no deja de ser una persona que tiene un gusto en particular dentro de esos equipos físicos que están todos muy bien, pues te va a gustar uno más que otro. Entonces ahí, pues bueno, pues ocurren esas cosas, esas variaciones tan grandes de un campeonato a otro porque cambia el juez principal. Eso es la norma general, lo que acaba de explicar David, eso es la norma general. Luego yo he visto que en alguna competición que otra sí que ha habido guerra entre los jueces porque al segundo, que es la mano derecha, le gusta más otra composición de finalistas y ahí es donde se hace la guerra de jueces y hay cinco. Entonces ahí es donde algunos jueces tiran por el segundo que también es Head Joffe en otras competiciones y los otros, pues apoyan al primer juez. De hecho he visto incluso ganar el segundo juez al primer juez e incluso, ya te digo, no voy a decir nombre, pero incluso se la ha ganado Tyler. Entonces en esas cosas, ya te digo, se puede quedar 3-2, 2-3, 4-1, 1-4, etc. David, nos preguntan aquí en el chat Adrián y Wittian que qué opinas tú del cambio de preparador de Josema. Es decir, tú eres amigo de Ruiz, eres amigo de Raúl. ¿Qué opinas de ese cambio de Josema? Bueno, era un cambio que tenía que, quizá, que venir, pues bueno, porque al final Raúl Carrasco, pues sí, todos sabemos que sus conocimientos son mucho mejores y mayores que los de Ruiz. Pero bueno, quizá la manera de hacerlo no fuera adecuada, pero bueno, al final Josema es joven y bueno, y bueno, imagino que con esa edad pues te deja llevar por el nombre, ¿no?, de un preparador y por la ilusión de que, bueno, de haber conseguido ese carne profesional y de aspirar a algo más. Pero bueno, al final era la decisión, digamos, que era evidente, pero bueno, a veces hay que hacer las cosas pues un poquito más, de manera más correcta, simplemente. Gracias, David. Ya está. Bueno, Adrián, ahí tienes la contestación, no sé si es lo que esperabas. David es una persona muy, muy correcta, creo que es una persona que puede hablar en nombre de todo el fisicismo español porque es muy amigo de Ruiz, de hecho es su preparador, ¿no?, a día de hoy. Sí, sí, sí. Y ha sido compañero conmigo, con Raúl. Entonces, mejor que David Boix, no puede dar una explicación que creo que ha sido muy correcta, muy sensata y fuera de polémicas. Totalmente. Pues, chicos, si os parece, lo vamos a ir dejando por aquí hoy. Hemos empezado un poquito más tarde, pero bueno, hemos completado la hora de programa. Sí que me gustaría recordar a la gente, ahora que somos bastantes en el chat, bueno, cada vez menos, es verdad, porque ya vamos acabando, pero me gustaría recordaros el tema de la camiseta, ¿vale?, que no se os olvide, que si queréis apoyar al canal, podéis adquirir la camiseta de Iron Road, ¿vale?, en la web de Fitness Store, como podéis ver en la parte de vuestra izquierda, tanto en color blanco como en color negro, y de esta manera, pues, apoyaréis al canal, que poquito a poco se va abriendo hueco y vamos a intentar ir sacando cada vez más cosas. Recordaros que es una edición limitada, ¿vale?, o sea, que no va a haber muchas ediciones, daos prisa para poder adquirirla, que tenéis que introducir el código de descuento, que es Iron Road 10, que no se os olvide, ¿vale?, si tenéis algún problema a la hora de adquirirla, porque la web está últimamente con problemas, ahí tenéis mis redes sociales, sobre todo Instagram, para que me comentéis, y yo se lo hago llegar a la gente de Fitness Store, y como digo, ahí está 31,99, pero que con el código de descuento, que no es del 10%, en este caso, para esta camiseta, es del 25%, se quedan en 23, 24 horas en la camiseta, así que, como digo, bastante económicas, la camiseta está muy bien, de hecho, yo he entrenado con ella, y como digo, de esa manera, apoyáis al canal, y poco a poco, podrá salir de más colores, podrá salir polos, sudaderas, camisetas sin mangas, etcétera, etcétera, porque a medida que nos cuidéis vosotros, pues nosotros os cuidaremos, por supuesto, y por supuesto, recordaros, suscribíos al canal, porque, como digo, cada día somos más, y de hecho, los directos, los ve cada vez más gente, muchísima más gente, de la que está suscrita, así que, suscribíos, dadle like, y poco más, te lo dejo a ti, para que te despidas, como siempre, y hasta el próximo lunes. Bueno, familia, con mi operación de cara, que todo sea para mejorar, os puedo decir que esta mañana, por fin, podía respirar, os deseo a todos, una fantástica semana, de parte de todo el equipo, os damos las gracias, por estar siempre ahí, dar a la campanilla, llamar a toda vuestra gente, que nos vean, que cada vez somos más, y para vosotros, mis tres palabras favoritas, siempre, a más. Bueno chicos, y una cosa que se me había olvidado, que siempre se me olvida, y me matáis por ello, el sorteo de la camiseta, así que en este caso, Rodri, dime un número, hay 15 personas, que han escrito para la camiseta, así que, dime un número de luna al 15, Rodri, y tiramos por ahí. Vamos a dejar a David, como invitado de hoy. También es verdad, también es verdad, un número de luna al 15. El 10. El 10, mira, justo además, como la canción de Mouta, así que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y, vale, justo, el décimo, mira, el décimo chicos, es Germán Areta, así que Germán, ponte en contacto conmigo a través de las redes sociales, por supuesto, sugiríte al canal si es que no lo estabas, pero ponte conmigo en contacto a las redes sociales, para que te podamos hacer llegar esta camiseta que vemos ahí en el fondo, de Iron Road, y como digo chicos, seguiremos sorteando, seguiremos sorteando más cositas, y como ha dicho siempre Alexis, siempre a más, así que hasta el próximo lunes, chao, 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 familia, chao, chao, Gracias.